hola a todos y bienvenidos a un vídeo más del cofre lab en esta ocasión vamos a abrir ocho buster de diferentes expansiones en esta ocasión seis de bibl voltas uno de chilling rain y uno de darkness y esta caja stadion de pokemon fusión vamos a dejarla por acá de fondo build and battle stadium o estadio de combina y combate en español esta cajita es en inglés vamos a empezar con el primer sobre muchas gracias a todos por seguirnos siempre apoyando en las aperturas hoy vamos a hacer una dinámica diferente con los códigos todos los vamos a regalar pero va a ser muy rápido vamos a tapar cada código qr y les vamos a presentar rápidamente como una estrategia 1 2 3 4 la gente se queja de que los cambian muy muy rápido para darle chance a todos vamos a pasarlos rápidamente tenemos octawatt duskull perroset riolu sandil zapdos reverse y tenemos la primer carta vi drapion vi recordemos que esta es una expansión del 2020 bibl voltas acá salía un pikachu gordito y arco iris si no me equivoco cada mil paquetitos de estos agregaban 1 vamos a hacer lo mismo con los códigos van a ser muy rápido y ver si no me equivoco cada mil paquetito de estos cambian los 2 evocorios nezada energía, drone rotum, gramorat, chuclet, dinamo, clefari, pinecu, oxawood, sandil, chiming como reverse y tenemos Acá nos ha salido la primera B Tenemos 8 postres Saludos a todos los que se van conectando al chat Muchas gracias por el apoyo de siempre Si no pudieron ver el código cuando termine el video Pueden retrocederlo y copiarlo Energía, Girafit, Alistair, Kramoram, Blitzet, Skidoo, Fuerroset, Denden, Dribur Chimeko como carta reverse Y tenemos como carta rara Percerker Galarian Recordarle también que todavía está abierto el concurso de dibujo Patrocinado por Perron Store Y el Cofre Lab Hasta el 31 de Enero del 2022 Tienen el código Tenemos energía, lucha Hitmontop Sincer Bank Swash Energy Slugma Blitzet Chimeko Mew De Galaria Mirceli Electric Reverse Y Dynap De momento en esto de Vivil Voltage Nos ha salido solo un Drapion B Y tenemos la cajita de Estadion Esta cajita ya revisamos cuantos Buster trae y que contiene La primera vez que abrimos una Window Stadium Metam Lidgnia Skidoo Bilzeri Flitzet Belldum Woobar Windstar Reverse Y Talonflame B El segundo B de la noche El último sobre de Vivil Voltage 1,2,3 y 4 Energia Legal Staff Mark Cargo Swoobar Windsor Nincada Wooper Milchery Belldum Stump Energy Y tenemos de Cartagrana Shiftry Chilling Rain Chilling Rain Siempre hemos tenido muy buena suerte Código Varde Ayer martes se tuvo una actualización de Pokémon TSG Online Parece que ya resolvieron unos problemas Y Puede ser que iniciemos este año con un nuevo juego Compatible con casi todos los dispositivos Athena Sobe Blue With Kiting Kiting Reverse Y tenemos como cartagrana A Bomasnow Darnes Como último Código 1,2,3 y 4 Me gustaría Algún comentario Dejémoslo por acá Ya casi lo Lo abrimos Vamos a acomodar Voy a hacer Una recapitulación Tenemos Drapion B Con 210 de HP Y Talonflame Y Talonflame Ya lo habíamos Ya lo habíamos barajado Energía Simipower Porkbiscuit Lunatone Diglett Ampour Spinarak Bonesweed Doomspar Centered Como carta Reverse Y tenemos Un arcoiris Seasaur B-Max 320 de HP Para los que le gustan Los B-Max Rainbow Arcoiris Dos ataques Ahí se puede apreciar Un poquitico más El relieve que tiene Esta fue la parte Retro Casi Por acá tenemos Unos regalos Que nos hicieron Llegar por acá Un amigo Amigo Joan Mena Sassian Y Sassian Y Sassian Y Samacenta Muchas gracias Joan Mena Por el regalo Que nos hizo Llegar Sissor V-Max Drapion B Y Talonflame B Ahora Si Esta Battle Stadium Veámosla Como es Importantísimo Siempre 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 Recuerden Comprar En tiendas Oficiales Productos Sellados Todos los Productos De Pokémon Vienen Siempre Sellados Con sus Respectivos Logos Y Diseños Veamos Veamos Por acá Que contiene Esta cajita Dice Que contiene Dos cajas Individuales De Wheel and Battle Box Cada una De ellas Tiene 23 Cartas Para un Deck Tiene Una de Cuatro Promos Cartas Promo Foil Y contiene Cuatro Buster De Fusion Strike En Total Son Dos En Total 121 Pokémon Tcg Energy Cards 6 Dados De Daño También Tiene Una Moneda De Competición Y Vienen Dos Marcadores Acrílicos Y La Cajita Para Poder Guardar Todo Esto Vamos A Abrir Con Cuidado Sacarla Fuera De Cámaras Porque Está Bien Sellada Consulta Ya Han Visto Este Producto Se Parece A Una Elite Trainer Box Pero Más Pequeñita La Elite Siempre Trae Aquí Los Pokémon Destacados De La Expansión Esto Nada Más Trae El Arte De Voy a Correr Aquí La Cámara Un Poquito Una Hace Una Caja De Elite Trainer Box Pero El Contenido Son Dos Kits De Pre Lanzamiento Estos Vienen En Inglés Los Kits Un Pack De Energía 123 Energías Se Separemos Las Solo Vienen Energías Normales Tienen Los Contados Los Marcadores De Envenenado Y Quemado Dados De La Expansión Hay algo Particular Porque En los Estadios No No Viene En el Número Uno La Expansión Y Adicional Nos Dan Cuatro Bustos Bastante Bien Esta Caja Vamos A Correrla Por Acá Separemos Los Kits Pongamos Este Gengar Y Max De Fondo Vamos A Abrir Los Buster Extras Que Nos Dan Para Acá Tenemos Geneset Tenemos Diferentes De Los Cuatro Pokémon Destacados Vamos A Abrir Geneset Primero Los Codigos Como Le Comente Van A Estar Pasando Bastante Rapid Uno Dos Tres Y Cuatro Tenemos Energía De Agua Hari Yama Build Build Run Road Switcher Grossi Feur Vampour Ibi Synth Shelmet El Primer Reverse Es Panchan Y Toxtricity Como Carta Rara Segundo Buster De La Caja De Estadio Recuerden Recuerden Siempre Comprar Paquetes En Tiendas Oficiales Un Parecido Cualquier Cantidad De Falsificaciones Energía Fusion Strike Eleza Sparklet Drinkna Guniri Tobopus Dinamo Zorua Sheldr Como Reverse Gligar Y Carta Rara Deoxys Deoxys Tiene Un Montón De Rótulos El De Kid Trae Otro Por Acá Y El Staff Tiene Otro Por Acá Tercer Buster Gracias Por Compartir Ya Casi Llegamos A 1250 Suscriptores En El Canal De Youtube Los Invito A Seguirnos También En Redes En Facebook En Instagram En Tik Tok Y Si Les Gustan Las Aperturas Pueden Compartir En Sus Redes También No Nos Enojamos Por Acá Snow Bull You Do The Zip Lip Gryffin Panza Wooloo Como Carta Reverse Y Como Carta Rara Cursola De Galar El Cuarto Este Código Lo Vamos A Dejar Malerdito Cuatro Hacia Adelante Tenemos Energía Eléctrica Traumatic Una Carta Que Se Está Jugando Bastante El De Ghost Perseker De Galarian God Luit Stufull Sigilip Toxel Totodile Dripi Reverse Y Tenemos El Primer B De Esta Caja Sinderace B Voy a Acommodar Por Acá Códigos Y Las Cartas Voy a Hacer Un Recuento De Lo Que Nos Ha Salido Antes De Empezar A Abrir Las Cartas Las Cajas Perdón De Los Kits Tenemos Así Sinderace B Una Bonita Carta Es Un Arte Popular Ballon Flame B Drapion B Scissor B Max Rainbow Y Las Cartas Reverse O O Tenemos Dripi Wuloo De Deoxys Un Arte Muy Bonito Muy Brutal Ligar Reverse Pancham Toxtricity Electric Subdose Chiming Chimeku Stone Energy Centered Widom Stadium Y Kite Link En Esas son Esas son Reverse Que Llevamos Y Las B Y B Max Ahora Si Tenemos El Primer Kit Estos Kits Ya Lo Hemos Visto Voy A Dejarles Por Aquí Arribita El Link A Los Kit De Pre-Lanzamiento Ese Kit De Pre-Lanzamiento Fue Este Solo Que Para Latinoamérica Sale En Español Siempre Los Kits Al Tiempo Van Llegando Los Estadios Y Vienen En Inglés Vamos A Abrirlo Por Acá Ver Que Contiene Contiene Un Libro De Reglas Estilos De Combate Y Estrategias Y Por Acá Vienen Todas Las Cartas De La Expansión Son Un Total De 264 Cartas Que Llegan A Ser Si Completamos Las Que No Brillan Con Las Que Brillan Llegan A Ser Más O Menos Casi 480 Cartas En Este Kit Tenemos El Deoxys Que Les Comentaba Que Trae Varios Mucho Más Rótulos El Deoxys De Kit Tenemos 4 Buster Voy A Abrir La Otra Cajita De Una Vez Oricorium Es El De Promo Algo Algo Que Estoy Viendo Diferente Es Que Estas Cajitas No Traen No Traen El Código En Línea Para Para Los Kits De Pre Lanzamiento Si Viene Atrás Este Código Lo Voy A Regalar Entre Todos Los Que Dejen Un Comentario En El Video Digan Algún Comentario O Indiquen Que Les Gusto El Video O Que No Les Gusto También Denle Like Compártalo Y Entre Todos Voy A Regalarles Un Código De Este Kit Que Desbloquea 4 Boster Y Dos Adicionales Más La Carta Promo Y Las 23 Cartas Que Vienen En El Kit Procedamos A Seguir Abriendo Deje Un Comentario Para Que Se Puedan Ganar Un Kit Tenemos Energía Skullboy Chili An Silan An Cress Seasor Blizzard Muma Mew Maril Heliop Teal Vullo Vullo Prima Reverse Y Tenemos Por Acá Parece Que Viene Una VMAX Gengar VMAX En Este Kit Gengar VMAX Anteriormente Nos Había Salido En Un Kit También De Lanzamiento Pero En Español Gengar VMAX Salga Algún Mew Nos Saldrá Código Energía De Agua Skullgirl Luxion Metapod Glossifer Mood Kit Sandred Kufan Impidim Carter Reverse Looping Grooving Y Córsola Córsola Llegal Tenemos Código Vamos a Poner Cuatro Hacia Adelante Para Que Nos Que La Energía Como Siempre Hemos Estado Haciendo Crutch Receiver Simisage Sidney Bullpix Chansey Zigzagón De Galar Monkey Clunker Zigzagón En Reverse Y Tenemos Por Acá Lucario V Otra V Nos Quedan Bastantes Sobres Todavía Código Cuatro Hacia Adelante Energía De Agua Metapod Battle V Pass Toque De Maru Bullpix Chansey Zigzagón Monkey Clunker Le Banning Y Mele Mele Otan Nos Queda Cuatro De Un Kit De Pre Lanzamiento Ya Saben Dejen Un Comentario Denle Like Al Video Y Yo Les Regalo Entre Todos Los Que Comenten Hacemos Una Rifa Y Les Damos El Código Un Dos Tres Cuatro Tenemos Energía Persia Power Play Se lo Ocupamos Para El Deck Dharma Mitam Eli Apel Vulum Glossy Feur Mood Kit Sound Red Alcer Gold Reverse Y Tenemos Viene Algo Viene Algo Por Acá Sinteres V Max Nos Salió El V Y El V Max Nego Energia Chauna Big Tini Mankain Clunker Gold with full ciclip ortonator reverse y tenemos golen estos dos últimos abramos dejemos a vengar de último el desaparecido de este estadio es un poquito más barato que una elite timer box y corbira y tenemos por acá este de gengar el código negro muy bonito ya casi lo vamos a ver este es el último sobre boston veamos que tenemos por acá en los últimos lucario v cinderace v max lucario v gengar v max hermoso c gengar scissor v max rapion v calum flame v cinderace v el más bonito es este que está por aquí 1 2 3 y 4 vamos a ir pasándolos por acá energía psíquica skulgear luxium metapod shelmet plusle munam mew maril snorlax y tenemos como carta rara swamper muchas gracias gente por la apertura recuerden si les gustan estas aperturas les gusta el canal si desean apoyarme pueden suscribirse por acá activar la campanita también eso nos ayuda mucho gracias